Hola, soy Alfonso Marcelo y bienvenidos a la sección del Cochinito. ¿Tienes más de una deuda? Tal vez te preguntarás, ¿qué hago cuando tengo varias? ¿Cuál pago primero? Probablemente tengas un dinero extra y quieras liquidar alguna de ellas. O tal vez estés en la situación opuesta, en la que no te alcance para pagar todas. Entonces vamos a hablar de dos métodos que nos pueden ayudar. El primero consiste en pagar la deuda más pequeña. Si bien todas las deudas son una responsabilidad, al momento de eliminar la más pequeña o tratar de que con el tiempo sea más cortita hasta llegar a cero, nos va a ayudar a sentir un avance, a que realmente esa responsabilidad de las deudas vaya disminuyendo. Y el segundo método consiste en pagar la deuda más cara. Sabemos que los intereses cuestan y es como una bola de nieve que cada vez se hace más grande. Si logramos pagar y eliminar la deuda que más daño nos está haciendo a nuestra economía, de esa forma vamos a avanzar mucho más rápido. ¿Qué deuda te conviene? ¿Qué método te conviene? Bueno, eso depende de cuál de las dos te gusta más. Yo soy Alfonso Marcelo y nos vemos en la siguiente canción.